Este coche que traemos hoy al canal de Swift Car es el nuevo SEAT Ateca, una de las referencias dentro del segmento de los subcompactos. Un coche que destaca sobre todo por su equilibrio general y cuyo espacio interior supera el de prácticamente todos sus rivales. Ahora acaba de ser renovado y te lo vamos a enseñar al detalle. ¿Todavía no conoces Swift Car? Es el marketplace de referencia en la actualidad, con más de 70 modelos a la última en seguridad, conectividad y diseño. ¿Quieres disfrutar de un SEAT Ateca en tu día a día? Pues no olvides consultar nuestra oferta, es la mejor opción por precio y comodidad. Eso sí, no durará para siempre y las unidades son limitadas. El SEAT Ateca acaba de renovar su imagen y adopta un frontal similar al de otros modelos de la firma de Martorey. Los grupos ópticos del frontal han modernizado su firma luminosa LED y ahora tiene un aspecto más fresco y dinámico. No obstante, sigue conservando sus formas generalizadas. Lateralmente, cuenta con un nervio muy marcado que delimita su línea de cintura. Además, las protecciones plásticas que tiene en los bajos hacen que luzca aventurero y los pasos de rueda refuerzan su aspecto robusto. En la Zaga hay varias señas de identidad inconfundibles. Uno son los faros tumbados y con tecnología LED. Otro es la mencionada línea de cintura, que recorre el portón de lado a lado. Y el último es la insignia del modelo, que estrena grafismo con una nueva fuente de letra. El SEAT Ateca ha recibido los retoques justos para seguir siendo un superventas. ¿Te gustaría disponer de uno cuando quieras y sin preocupaciones? Entonces la oferta que hemos preparado para ti es la mejor alternativa. Entra en Swipcar.com y descubre al detalle todas las opciones disponibles. En el interior, el SEAT Ateca se caracteriza sobre todo por ser un vehículo muy ergonómico. Todos los mandos están en su sitio. Son intuitivos y tienen muy buen tacto. Además, los ajustes resultan robustos, lo que denota que es un coche hecho para durar. El equipamiento de serie en cualquiera de las versiones es destacable. De esta manera, entre otros, llaman la atención la llamada de emergencia, el climatizador, la ayuda al aparcamiento o la radio digital. Aún así, cuenta con varios acabados disponibles, a cada cual con más equipamiento. En lo relativo a la dotación de seguridad, cualquiera de los SEAT Ateca incluye varios airbags, detector de fatiga, frenada automática de emergencia, protección para los peatones, cinturones de seguridad de tres puntos con aviso acústico y controles de tracción y estabilidad. Los asientos están muy trabajados en cuanto a comodidad y permiten regulación longitudinal y también en altura. Mientras tanto, en su parte lateral también puedes modificar el ajuste lumbar. Además, el volante también tiene multitud de regulaciones, como en altura y en profundidad, y es un interior que tiene un montón de huecos para dejar objetos, como en la puerta, el teléfono móvil delante del pomo de cambio de marchas, aquí en el reposabrazo central, el doble portavasos y la típica guantera. Los 2,64 metros de distancia entre ejes le convierten en el perfecto coche familiar. La amplitud en las plazas traseras es superlativa y tres adultos caben con relativa comodidad. Por su parte, dos van a sus anchas. El maletero cuenta con una capacidad notable, con un mínimo de 510 litros, que crecen hasta los 1.604 si se abate la fila de asientos posterior. El Seat Ateca ha recibido los cambios justos para seguir siendo uno de los subcompactos más vendidos de nuestro país. Conserva su fórmula de fiabilidad, tecnología y espacio de antes, pero con una imagen nueva. La mejor noticia es que gracias a Swiftcar puedes tenerlo a cambio del precio más atractivo del mercado. Pero date prisa, que la oferta no durará mucho tiempo. Y si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a este canal de YouTube para conocer todas las ofertas de Swiftcar. La manera más cómoda y barata de estrenar tu coche nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!